Primero, que no se dañara la salud. Segundo, que la medida de regularizar el uso de la marihuana significará disminución de la violencia, o sea, estos factores. Tercero, el que dejáramos a salvo la libertad de los ciudadanos, porque también eso es muy importante. Tenemos que tener libertad. Y cuarto, que no se permitiera el negocio. Porque hay muchos que están pensando en el negocio, incluso que plantean que con esto se van a obtener impuestos y que se va a fortalecer la hacienda pública, eso hasta me molesta, porque no se puede traficar con la salud del pueblo. Peor aún, no se puede, no se debe, es inmoral traficar con la vida de los seres humanos. Entonces, no hubo acuerdo al interior del gobierno y por eso...